Perro, dog, cola, tail, cánidos, canaidao, raza de perro, dog breed, pelaje o pelamen, fur, cachorros, cubs, animal de compañía, pet, perro de trabajo, working dog, perro de caza, hunting dog, perro de agua, water dog, galgo, side hound, perro lazarillo, guide dog, perro pastor, herding dog, esterilización, sterilization, castración, castration, hocico, snout, ladrar, ladrido, bark, perra, bitch, plato, dish, aullar, howl, caseta del perro, kennel, camada, litter, correa, leash, bozal, muzzle, cachorros, puppies, el perro olfatea, the dog sniffs, yo estoy acariciando al perro, I am petting the dog, visita al veterinario, the dog visits the vet, mueve la cola, the dog wags its tail, sacando al perro a pasear, I'm taking the dog for a walk, estamos jugando a tirar, we are playing fetch, dando de comer al perro, feeding the dog, el perro gruñe, the dog growls, pesuña, hoof, adiestrador de perros, dog trainer, yun, yun. Amparo mano, camada, cuestiona uête, es cond garden Eucunat doctor, se nie�, ce nore, son gas y sel porro del pri en el bajo walking. Emplea mano, estudi su Replgengorio móvil de perro,